Canción de la lluvia ¿Acaso está lloviendo también en tu ventana? ¿Acaso esté lloviendo calladamente así? Y mientras anochece de pronto la mañana Yo sé, aunque no quieras, vas a pensar en mí Y tendrá un sobresalto tu corazón tranquilo Sintiendo que despierta tu ternura de ayer Y si estabas cosiendo Se hará un nudo en el hilo Y aún lloverá en tus ojos Al dejar de llover